¿Cómo disfrutaste la sopa, santo? Está buena, ¿verdad? Está buena, va. A ver, bebétela. No quiero el niño ya. ¿Quieres más sopa? No, es de aquí, me has dicho ahí. No, hombre, si hay más sopa, denle más sopa, santo. ¿Más sopa? ¿Más sopa? ¿El pollo sí se acabó, santo? No, yo, caldito. ¿El caldo? ¿Qué fue la sopita que te gusta? ¿Qué tan cierto será que la sopa es buena para dar fuerza? ¿Se para la verga? Vaya, 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 vaya. ¿Crees vos? Yo ponía que es mentira. A mí me han dicho que da fuerza en el tarro. Otra que aguarda es la leche. ¿La leche? ¿La leche cruda? La leche de vaca. Ellos no le echaron una tortilla a los perritos, hay un vergo de tortilla. Ah, y déjenle unas dos a santo, tal vez más tarde come. Como dijo la tiba en el casamiento. ¿Qué dijo la tiba en el casamiento? Y que le dijo, aspeguenme, porque tengo ganas de mierda. Y que le dije, ya dónde estaba, tal vez medio, tal vez cago. Y que le dijo, ya conmigo. ¡Qué bárbaro! Y bello el casamiento, pues. Apeguenme, pues, ya pescado. ¡Cabón! ¡Ahí está bien! Está tremendo, Dima. Ya pasaba antes, ya antes, va. Ajá. Ya antes, va. ¿Cómo le dijo? ¿Cómo más? Antes la sacaban en caballo, el casamiento, el gaslope. Una montura que tenían como que era... Pero ustedes no andan de arma de fuego. Así tenían un arco en mitad. Ajá. Sí, con gaslapas. Esa, eran monturas de gaslapas. Sí, gaslapas. Y esa solo era para casamiento, va. Yo no sé cómo diablos se engasaban, que es que vi que había... Tenía tres chuzos. Un chuzo atrás, el otro adelante, otro así. Tres chuzos, entonces, hay que saber cómo se engasaban las mujeres allí. Mira que fea esa montura. Como que le abrían aquí un poco, a un lado. Y la engasaban en mitad. ¿Qué es eso? Están buenos los platos, están listos. ¿Quiere más? ¿El qué? No, ya no. Ya no hay más que descalme. Denle unas tortillas a tantitos ahí, Echenla. Va. Ya viste, ya viste. Y estos limones. Mira, hola, viste a los miembros. Bienvenido, limón. Allá en un palo que tiene mi mamá. ¿A dónde? En la casa de ella, en Azuncuyá. Este limón. ¿Sí? Los Oaxaca se madura para sembrar palos allí. Ajá. Este es limón real. ¿Limón real? Sí, este es el limón real, mira. ¿Cuál es más bueno, don Dimas y don Santos? ¿Qué limón es más bueno, el real o el indio? Yo creo que el indio huele más. El indio es más ágil. Vete, no lo ocupa. Pero, y huele más. ¿Cuál? Y pega más. Yo siento que el limón indio huele más. Pega más. Más fuerte. Ajá. Es que tiene mejor sabor. No, es bueno también este, pero. Sí, el indio, hasta en Estados Unidos es más caro. Más caro. Más caro el indio, porque. No sé, sí que tiene otro saborcito más diferente. Ajá. Es más apretado. Sí. ¿Y al cacarico lerdo lo conocían ustedes? ¿El cacarico lerdo? ¿Eh? Yo solo conocí el tepemechín. ¿El cacarico lerdo no? No, el cacarico lerdo no lo conocí. ¿El higero? Tampoco. Lo he visto, pero cuando lo sacan a vender hacia los pueblos. ¿Echo esto en el tarro? El cacarico ligero es más listo, parece. Ajá. El cacarico ligero no sale, San Juan. ¿No sale, Juan? Solo lerdo. Oiga. Dale. ¿Qué puto, Juan? ¿Trueno? ¿Ya va a llover? Oye, aquí los ha aventado un norte a los abiertos. Así es, don. ¿Santo? Don Santos. Hernández, y para tiempo de guerra, ¿Aquí caían los cachiflinados o cómo? Ay, aquí vamos a los saltados. No, yo te digo cachiflinados, bomba. Ya era el pueblo. Ajá. Cuando se iban a entrenchar al pueblo, ya nortereaban. Viene a la izquierda, señor. Ajá. ¡Pierro! ¡Ey! ¡Chucho! Era de más, la gente me la puso acá. No, es que están bien atrincheradas. Ajá. Bien atrincheradas. Y ahí no están los limones todos. ¿Qué es lo que se pone? ¡Pato! Ah. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué es lo que? Ese hombre sí sabe. Ese hombre ya anda con la pija bien parada. Mira, a ver. Mira, a ver. ¿Qué le parece a esta muchacha a usted? ¿Cree que ella está buena para que se case? ¿Ya está? Si no la han arruinado ustedes. Sí, pero está arruinada. La bajan para ti. No, a ver. Ya está enterita, enterita. Si está niña, sí. ¿Quieres joder un tanto? ¿Voy? ¿Quieres joder? Sí, dale. ¿Cómo va a decir? ¿Corona de botoncito le va a tocar a la cipueta? Deme un vaso, hombre. De botoncito la bajan. Le digo, perdón, la pregunta es algo que es de la Puebla. Sí, de la Puebla. Sí. Le digo, y a esa señora andaba buscando a su mamá. Sí. Es su mamá. ¿Y la ayú? Sí. ¿Y a dónde la ayú? De la casa. ¿Dónde está aquí? Es donde la mamá. ¿Allá, la son cuyas? Sí. ¿Y la seguí con ella? Sí. ¿Por qué no se le va? Vaya, a ver. ¡Qué armiguero que hay ahí, hombre! Tiene la blanca niña, mi amor. ¿Y ahí anda? ¿Y por qué no se juega? ¿Come eso? ¿Y por qué no se juega con ella? Adiós. 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 Vaya, adiós. Vaya, adiós. Vaya, se va. Adiós. ¿Cómo te vas, pues? Se va, Andrés, San Andrés. ¿Todo atorzonado? Que te vaya bien. ¿Esto va para el pueblo, va? No, ya voy para Estados Unidos. Con la tenche me voy. Ahí va, mire. Para Estados Unidos va. Adiós, santo, cuídate. ¿Que me cuide la paloma o qué? No. El flis. No, ese no. El ano. No, es mejor cuidarse más ese. Bueno, bueno, ¿vos volver? No, ya no, porque voy para Mérida. ¿Vaya? Para Mérida. No, ¿sabes para dónde va? Va a Dallas. Va a Dallas, está. Voy para volar testa. ¿A fundir la moleja? ¿A fundir la moleja? ¿Ah? No, que ya nos vamos. Ya casi nos vamos. ¿Y esa sopa, ese caldo? Ese caldíver. Díselo a Dima que se lo lleve. ¿Y en qué? No, no hay platos descartables. En la olla y otra vez que venga. ¿Qué no traigan? Ajá, descartables. Ah, pues. Basta el segundo. ¿Montate un platillo? ¿Un plato descartable? Trae cacio, ya lo voy a llevar a la Verónica. Tal vez es breve la sopa. Pues sí, el caldito. Por lo menos, porque los pollitos eran bien pequeños. Vídeo, Dima. Nah, que es pequeño. Para estar a más. Tengo unos dos jolotes. La jolita de Bruna, así como esta. ¿Y en esto? ¿Cómo este, mira? Para los don Santos. Don Santos. Ay, Dios, mire, mi mochila. No, es que aquí se ensucia todo, hija. Si usted anda cuidando la mochila, que no se la ensucia, esté por gusto. Hoy les trae una pala, pero no me gusta el pico de atleta. Para ir a bañar. ¿Dónde? Allá. Les va a traer los nubes. ¿El qué me va a traer? Zapatos para que vayan galán. Ah, vaya. ¿Los zapatos no van a comprar? ¿De ule o de cuero? Unos burros que nos llevan para el charco, ¿Pégale a mí eso? Ya, ellos tienen que regalar, para ir a la lenta. Esos diules, mira, ve. Esos diules son los mejores para pescar. Santo, hijo, ya necesita zapatos nuevos. Ya necesita zapatos nuevos, hijo. Y mira, pues, cómo está. Están rotos ya. Mira. No, hombre, ya te descosieron. Comprale un par de zapatos. Ya anda con ustedes. No, es así que te tienes zapatos. Vos, es que me preocupa. Vos, mira. Mira, becías, están rotos. ¿Compré un paro? ¿Te compré uno? Voy a ver si voy a hacer un susto en esta semana. ¿Cuarenta? ¿Ah? Cuarenta. No, es como cuarenta y dos el tuyo. Es que ya te he comprado. ¿Cuarenta y dos? Sí, cuarenta y dos a cuarenta y tres en la talla tuya. Traigo, me lo puedo. Ajá. Voy a ver si te puedo conseguir uno. Porque ya no te sirven eso. Eso, votalo, Santos. Trae. Ah, si me juegan las aves de los ratones. Sí. No, hombre, aquí estamos con Santito Hernández para que todos los amigos lo vean, ¿verdad? Somos Aventuras Salvadoreñas, el canal de Fonchito, el más viral del Salvador y el más chambroso. Y aquí con Arielito y Don Beto que vamos a andar en este canal, ¿verdad? Ahí vamos a andar. Para todos los amigos. No sé si Simón nos va a dejar barra en veces. Sí, de vez en cuando. Ahí de vez en cuando. Ahí. Bravo. Cerráme. Está malo, Ariel. No, yo no. Vaya, Don Ariel. ¿Qué juega? No, no. Este Simón es que atorra la agenda ahí. Ya me voy, Santo. Vaya, Santo. Hoy sí, ya se va Simón. Ya se van cuando a volver. Vamos a volver hasta el miércoles. ¿Y hicieron el atol de la mesa? Por allá. ¿Hacer el atol? Uy, de aquí al domingo está. Don, ¿cómo le decían? De aquí al domingo ya está en peco. Pochota. No, y algo le pega. Simón. De aquí al domingo está secuazo. ¿Y cómo van a hacer ese atol de maíz seco? ¿Atol de maíz seco? Mira. ¿Qué está haciendo ese hombre? Se quiere garropear bien. ¿Qué es garropear, Santo? Chimar. En pocas palabras. Seguro. El gallito está buena. A ver. Aquí tengo las tortillas, miren. Llevate las tortillas, miren. Va. ¿Te sirven? ¿Y el rascarraje? ¿Qué le das? Sí, así es. Bueno, invito a toda la gente, verdad, que va a ver el video, que compartan el video. Y sugieren más amistades ahí, verdad. Vamos a llevar contenido aquí con Ariel, Don Beto y Copalillo, verdad. A ver, tal vez Copalillo. Vamos a llevar contenido solo para este canal, solo los barracos, para los hombres. Así es, queremos llevarles un poquito de contenido también a este canal, verdad. Quiero que los apoyen allí. Ajá, que, bueno, este canal va a ser propio de nosotros. Ajá, que nosotras vamos a mandar. Ajá, ojalá primero Dios, verdad, funcione la cosa. Hasta el campamento igual se me llevaron, no querrían nada. ¿Y allá qué lo llevaron? A volar algodón. ¿A volar algodón? A volar algodón. Ya están volando los últimos macanazos, estaba que se liaba. Ajá. ¿Y allá? ¿Quién me iba a cortar el barracio? Allí por justo me encanta. ¿No me iba? Allí venían las tropas. Yo no te venía en Chaita, que es un mandado de una familia. Ajá. Si hacer taraya venía, jodido, hermano. ¿Te dijeron los soldados? Los soldados. Ajá. Mire, no me voy a matar, yo ya ahí pego de la familia. Bueno, hasta que no te plomearon, santo. Ah, no, yo le dije, si me iban a matar, van a fusilar a ustedes también. Ajá. Porque ya en el cuartel tengo familia, leján, el fronche. Ajá. Ah, pues andate. Andate, pa. Sin voltearlos a ver, hermano. Sin voltearlos a ver, ¿eh? Sí. Pero vos también te los acabaste con decirles que es el que tenía familia en el cuartel, va. Sí, pues sí. No, este santo siempre es malilla. Sí. Una vez los estábamos cacariqueando, va, y quería que los soldados de Honduras los pasáramos ligero para allá. Ajá. Y uno le hacían caso que es noiva, los gritos de los soldados. ¡Pah! ¡Pah! Entonces hasta santo, santo noiva, puede estar bañando. Ajá. Janto, santo. Ajá. Janto. Porque le digo, si usted lo volteaba a ver, ¿qué le pasaba? ¿Qué es lo que hay allá? Hay de Jardín. No. El patallón arce. ¿Ves que le gustaban? ¿De acuerdo? ¿Qué? No, hombre, le dijo, vengan, se les dijo, y vámoslo. Les digo, porque ellos lo llevan a empezar un morterazo. Aquí ya los van a sacar, ya los van a matar. Sí. También es güero. Más complicado. Ya no estoy preguntando nada. Güero, es difícil. Es que el todo es el que le tenía miedo. Sí. Bueno, vamos a llegar con este video, ¿verdad? Así que espero el apoyo a toda la gente, ¿verdad? Si quieren ver más videos aquí de Don Santo con Don Dima, podemos venir con los chicos, Podemos venir algún día aquí a visitarlos, ¿sí? Así es que, bueno, les invito a que estén pendientes para los próximos videos. Somos Aventuras Salvadoreñas aquí con estos dos muchachones. Y nosotros vamos a estar llevándoles videos ahí de pesca, aventura, aquí con los viejones también, si es posible. Y esperamos que nos apoyen ahí. Y esperamos que nos apoyen. Ajá, sí es. Ajá, pendiente, va. Eso.